La música, la gastronomía se encontrarán en torno al ritmo tradicional de los caleños el próximo jueves en el Festival Mundial de la Salsa. La propuesta de este año será Salsa y Sabor, un componente que logrará integrar la salsa en la gastronomía tradicional caleña y diferentes países que tienen una estrecha relación con la cultura salsera como Cuba. La idea es que la gente vea como la gastronomía hace parte integral de la salsa, no solo en Cali sino también en estos países donde también se vive una fuerte cultura salsera. Este año el festival contará con más de tres bailarines de Cali, Colombia y el mundo, artistas de diferentes categorías y modalidades como Salsa Caleña, Salsa Cabaret y Ensamble. Este año tenemos el mayor número de inscritos de todas las demás ciudades de Colombia y a nivel internacional vienen los campeones de Italia, de México, de Puerto Rico, de Costa Rica, de Brasil, de Canadá, de Israel y de Ecuador. Eso de alguna manera lo que hace es obligarnos siempre a ser muchísimo mejores porque ya no estamos compitiendo entre los propios de la ciudad sino que nos están retando los mejores que han ganado en sus países en eventos internacionales. Estas presentaciones artísticas empezarán el 28 de septiembre hasta el 1 de octubre y contarán con grandes talleristas de bailes para que tanto locales como turistas aprendan diferentes estilos. ¡Gracias!